El alcalde de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, calificó como positivo el cambio de la dirigencia estatal del PRI. Dijo que con esto se fortalece aún más el PRIismo veracruzano, gracias a la unidad de sus militantes. Adelantó que el PRI a nivel nacional también se ha fortalecido y no duda que se recupere la presidencia de la República en el 2012. El PRI se fortalece en la unidad en torno a la administración de Javier Duarte de Ochoa. En unidad con la fuerza de todos los sectores y sin duda con esta continuación de trabajos nos presentaremos como la mejor opción para recuperar la presidencia de la República en el 2012.